Un banco de China tiene una nueva sucursal de alta tecnología en Shanghái y pretende hacer que la banca sea más conveniente, personalizada y eficiente. Por ello han decidido automatizar la mayoría de los puestos de trabajo. Por ejemplo, un robot saluda a los clientes en la entrada y responde a preguntas utilizando un software de reconocimiento de voz. Las personas pueden deslizar las tarjetas de identificación nacional para ingresar al banco o escanear sus rostros con dispositivos de reconocimiento facial. Las máquinas en su interior permiten a los visitantes comprar oro, cambiar divisas o explorar inversiones inmobiliarias utilizando gafas de realidad virtual. El banco no está totalmente desprovisto de personal. Los guardias aún están presentes y una sala equipada con un software de teleconferencia permite a los clientes VIP solicitar ayuda de empleados humanos de otros lugares. Las noticias del nuevo banco se extendieron rápidamente en línea atrayendo a multitud de curiosos observadores.